Hola, buenas noches y bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. El presidente nacional del Banco Agrario anunció que llegarán a los campesinos productores con tecnología para facilitar los trámites con la entidad. Además, se anunció que en municipios como Solita y Solano habrá nueva sede del banco. El Banco Agrario llegará a dos municipios de Caquetá, según lo anunciado por el presidente nacional de la entidad del Estado durante su reciente visita a Florencia. El funcionario manifestó que el interés es mejorar la atención a las comunidades y a los productores de la región. Vamos a tenerlo más cerca, vamos a ampliar nuestra presencia en el territorio, a llegar a más municipios, aunque hoy estamos en todos los municipios, 728 municipios con oficina y el resto con corresponsales bancarios, pero queremos ampliarnos más. Aquí tenemos un compromiso con el Caquetá de ojalá llegar al 100% de la cobertura. Hay dos municipios que están muy avanzados en el proceso, que es Solita y Curillo. Vamos a tener un esquema de relacionamiento y atención al cliente diferente. Estamos formando asesores para que sean asesores de campo, de terreno, con un perfil más agropecuario, por supuesto que financiero también. La tecnología es otra de las prioridades que tiene el Banco Agrario para poner a disposición de los campesinos y de esta manera ofrecer mejores posibilidades a quienes buscan emprender una actividad agropecuaria y productiva. La idea es tener un esquema donde pueda el asesor desde la vereda, con una tablet, poder desde ahí originar créditos, manejar la información desde allí, incluso con un programa de biometría, para que con la huella, la firma biométrica pueda también, la firma digital pueda también avanzar y no tener que tener tanto papel, tanto requisito, tanta información. Hoy en día, cada vez que alguien va por un crédito, así sea un cliente antiguo, se le pide toda la información, eso no tiene ningún sentido. Todos esos son cambios tecnológicos que nos van a facilitar las cosas. La idea es que el crédito sea más fácil, sea más oportuno, sea más rápido. Vamos a descentralizar la aprobación de créditos. Hoy en día, un crédito, por más pequeño que sea, tiene que aprobarse desde Bogotá. Crédito de 3 millones, de 2 millones, es un absurdo. Lo que estamos trabajando es para que las oficinas en los municipios tengan la capacidad de aprobar créditos. Obviamente con sistemas de control rigurosos, en eso la tecnología nos va a ayudar mucho, pero que tengan la potestad de hacerlo y para que sea mucho más rápido. Estamos eliminando trámites, requisitos innecesarios. El presidente nacional del Banco Agrario dijo que en el posconflicto se fortalecerá la presencia de la entidad bancaria en Caquetá y se trabajará en líneas de crédito que permitirán aliviar las necesidades de todos los habitantes del departamento. Con todo esto estamos preparando al Banco Agrario para ese nuevo país que vamos a empezar a transitar. Aquí en Caquetá, por supuesto, es uno de los departamentos donde tenemos que ampliar mucho más la presencia y todos estos instrumentos tendrán que llegar acá para profundizar el trabajo. También el tema de microfinanzas, que es para aquellas personas que hoy no tienen cómo acceder a un crédito formal y tienen que acudir al Gota a Gota. Allí el banco también tiene un programa importante y somos la entidad que hace microfinanzas con tasas más baratas del país porque pues somos una entidad pública que queremos es beneficiar a los productores. Luis Enrique Duzán, un dirigente huilense que actualmente está al frente del Banco Agrario, dijo que tiene un gran compromiso con el departamento de Caquetá. Gracias. 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 Gracias.